Bien, vamos a cambiar de tema, nosotros vamos a continuar con más información y nos vamos a quedar con la procesión que se estuvo realizando el día viernes en honor a San Jerónimo en la localidad de Aldado. Claro, te contamos que hubo muchas actividades, que compartíamos anteriormente las primeras comuniones que se estuvieron realizando allí, los chicos que estuvieron recibiendo el sacramento y vamos a compartir lo que fue la procesión. La verdad que con mucha felicidad porque hoy es nuestro santo patrono, así que bueno, acá estamos acompañando a la iglesia para llevar al santito a hacer una procesión, un recorrido por el pueblo, como para que el pueblo esté un poquito bendecido también. Una jornada y con un día, la verdad, para no quejarse, ¿no es cierto, Claudia? Un día espectacular, la verdad que de sol, no viento, no nada como para poder recorrer las calles del pueblo. Estamos bien, estamos contentos, porque es un día de fiesta para todos nosotros, para toda la comunidad, año a año se va viviendo de distintas maneras, porque año a año también se renuevan los participantes, ¿no? Alguna señora mayor ya no participa, pero siempre tratamos de sumar a los niños y bueno, para los niños también es una novedad y un motivo de alegría. Bueno, son los chicos que están en catequesis sobre todo, y familias tradicionales que siempre han participado y bueno, que son más o menos los que están coordinando mejor la organización. El santo patrono, él fue quien tradujo la Biblia al latín, se llamó la Vulgata, porque era el lenguaje común que hablaba la gente. Después, a partir del siglo XVI, empezaron a ser en lengua vernácula, aparecieron las lenguas román y más, pero en ese momento era... Y San Jerónimo dice algo muy importante, dice, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Es decir, que quien quiere conocer a Jesucristo, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la Biblia. Bueno, ese es el mensaje, precisamente, que nos encontremos más con Jesucristo, es decir, nos encontremos más con su palabra, con la Biblia, con la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Que descienda sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado para librar las almas que están en pecado. Hombres y mujeres que están alabando Señor San Jerónimo los va acompañando Señor San Jerónimo lindo y milagroso Señor San Jerónimo tú llevan las almas al Dios poderoso Señor San Jerónimo de Dios fuiste enviado para librar las almas para librar las almas que están en pecado Señor San Jerónimo Señor San Jerónimo Señor San Jerónimo Señor San Jerónimo de Dios fuiste enviado para librar las almas para librar las almas que están en pecado Señor San Jerónimo San Jerónimo, de Dios fuiste enviado, para librar las almas, que están en pecado. Señor San Jerónimo, de Dios fuiste enviado, para librar las almas, que están en pecado. Hombres y mujeres, que están alabando, Señor San Jerónimo, los va acompañando. Hombres y mujeres, que están alabando, para librar las almas, que están en pecado.